Solo en noches de soledad soy capaz de mirarme dentro A impregnarme de la esencia de todos mis sentimientos Liberarme del inútil peso de mi cuerpo Y dejar que un fluir de sensaciones vengan a mi encuentro Es solo en ese momento en el que observo de frente A la verdad de mi yo, sin fronteras aparentes Dejo que la cinta resbale como la sangre de la víctima de un crimen Asesinada por hambre Hambre de violencia, llámese sed de venganza Por las víctimas del día a día romper esta lanza Por aquellos que aprendieron a vivir sin instrucciones Solo a base de golpes y engaños, trazos por renglones Morir no es muy difícil en las calles de la urbe Días son arpones, rutina hace que me turbe Es por eso que aprendí conductas adictivas Pongo por testigo el flujo de sangre de mi saliva Mírame con esta cara de niño enfermizo Jerizo y depresivo, consumido y quebradizo Reflejo de una generación degenerada Antihéroes de la vida sin anhelos de un mañana Mañana ya sé cómo será Igual que ayer, igual que siempre, siempre igual Solo tragar y obedecer Suelo volver sobre mis pasos, pero ya no hay solución Tengo un pasado hecho pedazos, escondido en un cajón Tengo una prisión, una pasión Y tengo un sueño Al que cuido con amor y guardo como oro en baño Tengo que escupir esta mierda desde pequeño Y sé que no me hace especial, vivo perdido en el rebaño Baños de sales de léxico sanan mis males Más que cualquier médico con sus drogas artificiales Yo hago para mis chavales, yo lo hago por ellos Música para mi gente, para liberar sus cuellos Ahí en donde vivo todo se rige por modas Las calles que piso son un supermercado de drogas No es fácil ser fuerte, pero nos sobran los huevos Amor para siempre, por mi gente mato y muero Cada golpe nos arma de valor No sabemos de miedo, avanzamos con decisión Hombres fuertes, la calle una prisión Nos queda una bala, apuntamos al corazón Cada golpe nos arma de valor No sabemos de miedo, avanzamos con decisión Hombres fuertes, la calle una prisión Nos queda una bala, apuntamos al corazón Y aunque no mata, nos hace más fuerte Escarago Olpe, Sakura en mi mente Pero me levanta, me aleja de la muerte Y me mantiene inerte ante el odio de tu piel Y aunque no mata, nos hace más fuerte Escarago Olpe, Sakura en mi mente Pero me levanta, me aleja de la muerte Y me mantiene inerte ante el odio de tu piel Ahora escucha mi favor, nadie puede frenar el destino De los hombres que avanzan sin miedo Corazones forjados a hierro Y las calles creciendo nos dieron Encajamos los golpes y luego Levantamos los puños al cielo Sus mentiras no nos harán daño Sus mentiras no nos harán daño Y si la vida demuestra una cara Y cada, cada cara demuestra una vida Son los golpes y heridas que en ellas quedaron marcadas Es medirte así, vidas y gatrices de batalla La vida se puso guantes para bloquearme y no avisó Vino por la espalda rápido, gélido aliento Yo a veces esquive su puño a tiempo y a veces no A veces fui tan lento que me desmayó Otras veces falló, yo hoy porto cicatrices Con orgullo de soldado Me llaman Bagdad por las bombas que he soportado Acosado, acusado, sé que he causado mal Y quién me explica por qué el daño a mi dado Se quintuplica Dime, tú eres inmune, asumes palos con carácter Yo me he llevado tantos que en mi alma se abrió un cráter Marcado para siempre Eterno danza Andando entre serpientes A pesar de los sustos, disgustos, pedruscos que encajo A pesar de mordiscos, chascos injustos Relajo mi mente y espero A dar el providencial Tiro de gracia Las circunstancias me han hecho de acero Y un falso te quiero tanto Aguaceros de llanto El desencanto dejó huella Y me hizo madurar Para olvidar Metí mis lágrimas en una botella Y la lancé al mar Nada me tumba Ni el fiero celo que hasta el fuego inunda Mi rap retumba bajo el suelo de esa escoria inmunda Que tanto abunda Os dejo al margen de mi imagen Mientras asciendo a los cielos como un arcángel Vuestro gesto duro Un nulo pretexto infantil Nudo entre conceptos Confunde texto y fusil Flipaba con el rap gángster cuando era un rookie Ahora escribo pa' los niños Cómo están Tú que es tan útil si lo piensas Que la vida te golpea Y cuando menos te lo esperas Llega tu recompensa Así que ten paciencia Abraham, Nacho, Tan, Basun Haciendo ciencia Lecciones de supervivencia Cada golpe nos arma de valor Nos sabemos de miedo Avanzamos con decisión Hombres fuertes La calle, una prisión Nos queda una bala Apuntamos al corazón Cada golpe nos arma de valor Nos sabemos de miedo Avanzamos con decisión Hombres fuertes La calle, una prisión Nos queda una bala Apuntamos al corazón Y lo que no mata Nos hace más fuerte Es cara con fuerte Sakura en mi mente Pero me levanta Me aleja de la muerte Y me mantiene inerte Ante el odio de tus dientes Cara con golpe Sakura en mi mente Sakura Sakura en mi mente Cada golpe Sakura en mi mente Sakura en mi mente Sakura en mi mente Cada golpe Cada golpe Cada golpe Cada golpe es un principio Una mirada hacia el futuro Tambasón Nats Cada golpe Cuando la música es un misterio Cada frase un proverbio Cada golpe 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 Gracias. 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 Gracias.